¿Cómo son mis amigos? Llaman a la porta y vas a ver quién es Son unos amigos que hacen que no ves Se nota la alegría y el buen rollo En esos abrazos de apretón de manos Es el momento de brindar con champán Para que dure y dure esa nueva mis canciones Son, son mis amigos Son, son mis amigos Son, son mis amigos Son, son mis amigos Son, son como son Ya te digo el uno empieza a sacar Ya te digo el otro no se queda atrás Yo veo la movida y digo de qué va No falta, no falta, no falta, no falta era Es el momento de brindar con champán Para que dure y dure esa nueva mis canciones Son, son, son mis amigos Son, son mis amigos Son, son mis amigos Son, son mis amigos Son, son como son Son, son mis amigos Son, son mis amigos Ya te digo y uno empieza a salgar, ya te digo y el otro no se queda atrás Yo veo la movida y digo de que va, no falta, no falta, no falta de nada Es el momento de brindar con champán para que dure y dure esa buena vista Son, son, son mis amigos, son, son mis amigos, son, son mis amigos, son Son, son mis amigos, son, son como son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!